¡Suscríbete! Y por eso les decíamos, vamos a hablar de medios populares, porque son los únicos que van a poder construir otra alternativa. Estamos con Mauro Lima, él es integrante de la cooperativa de comunicación UIT, y está con nosotros. Mauro, ¿cómo te va? Te habla Julián Saúl, Juan Manuel Basus y Federico Obrowski de revista Abartia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Muy bien, muchas gracias por conectarte con nosotros, Mauro. Y nos interesaba mucho esta iniciativa que ustedes empezaron a desplegar, y tenía que ver con darle visibilidad a algo que al mismo tiempo tiene mucha visibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de cooperativas de economía popular y solidaria, pero que en definitiva tiene que ver con los alimentos. Tiene que ver con, ¿no? Estamos tomando mate acá ahora mientras hablamos, yo tengo una tostada de arroz, pero ahora llego y tengo que hacer los fideos para los pibes. Pero estamos hablando de la comida, ¿no? El dulce de leche, darle visibilidad a algo que es visible, pero que es invisible, ¿no? En términos de cómo llega a la mesa nuestra y cuánto vale cada cosa. Sí, en realidad es visible el supermercado, si querés, y las grandes cadenas de productores de alimentos, ¿no? La grande cadena del supermercado, dicen las pelotas, pero... La comida es muy visible, pero ¿de dónde viene esa comida? Es algo que todavía falta problematizarlo y comunicarlo bien, digamos. No es lo mismo verdura que viene de soja que es fumigada con agrotóxico, a verdura cosechada de manera producida, cultivada y cosechada de manera agroecológica por cooperativas en el cordón de zona sur de Buenos Aires. Unas plantas de verduras y otras no son lo mismo, digamos. Parece lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, un poco nuestro laburo desde que arrancamos como cooperativa es generar mejores condiciones de comunicación, de comunicabilidad, de esos otros procesos económicos. Más popular, solidaria, cooperativa, ¿viste? Hay un montón de adjetivos hoy. También un poco nuestro laburo es problematizar eso, ver qué hay detrás de todas esas palabras que, en el fondo, si crees en la alimentación, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con el productor al consumidor, ¿viste? Sin la intermediación de las grandes distribuidoras de alimentos, que son las que ponen ahí la... Se llevan la mayor parte de la ganancia, al productor no le queda nada, y te venden productos, a veces, que no son de la mejor calidad. Son pocos... No sabés lo que estás comiendo, en realidad. Ese es un poco el laburo que nosotros hacemos. Ahora, contémosle a la gente que se trata de una serie de 10 videos sobre estas diferentes experiencias que vos, de alguna manera, contabas de autogestión. Ahora, en esto de descubrir, en la serie de descubrir, ¿qué es lo que la gente va a poder descubrir mirando estos videos? Y preguntarte a vos, ¿qué descubriste haciéndolos también? Digo... ¿Qué era eso obvio, como decís vos, que está incluso en los nombres? Autogestión, cooperativismo, popular. Y que uno le encuentra otra vuelta, ¿no? Otra rosca al tiempo. Sí. Mirá, nosotros somos una cooperativa de comunicación que nos dedicamos casi el 100% a comunicar la economía popular, así que ya más o menos sabíamos lo que nos encontrábamos. Entonces, de alguna manera, resignificar, ¿viste? A veces se habla de economía popular y se piensa que es economía, usando una palabra fuerte, hormiga trucha, berreta, digamos, que los productos son de mala calidad o se rompen, qué sé yo. La verdad es que no. Los productos de la economía popular solidaria, y en este caso, mayormente los alimentos, son de excelente calidad. Son de mejor calidad que los productos que vienen bien empaquetaditos, digamos, y... La manzana lustradita roja, bien roja, que compras en una verdulería, que en realidad estaba pintada prácticamente, lustrada, y vos ves la... Y la comes, y después comes una manzana un poco más opaca, más rosa, no tan rosa. A la visca pareciera ser más fea, pero vamos a probar, te das cuenta que el gusto de la manzana es ese, digamos, no es la manzana lustradita que compras en otros lugares. Entonces, un poco la idea de la campaña es la verdadera potencia que tiene la economía popular y solidaria. Esa calidad en sus productos, esa calidad en su organización, y cómo hoy en día, a diferencia de hace unas décadas, es una organización mucho mayor que permite acceder a esos productos más sanos, digamos, directamente al productor, que tal vez antes era más difícil, ¿viste? La pandemia lo puso en evidencia, las distribuidoras de la economía popular están llegando con bolsones, con un montón de propuestas, en todo el país. Estamos con Mauro Lima, parte integrante de este colectivo de comunicación, que es UIT. Somos parientes, usamos la H al principio, la verdad, un gran acierto en comunicación, hay que decirlo. La verdad es que nos gusta la clandestinidad, evidentemente, en algún lado está esa fibra. UIT, les cuento a la gente para que puedan meterse en la página, la página es UIT Comunicaciones, H-U-B-Corta-A-I-T-I, comunicación.com.ar, lo buscan, buscan estos videos, y seguramente por ahí también nosotros, en nuestra página, también lo podamos hacer. Bueno, no sé, alguno de mis compañeros seguramente tenía una pregunta para hacer. ¿Cómo estás? Buen día. Mucho gusto. Soy Juan Manuel. Te quería preguntar, digo, estábamos hablando de los pequeños productores, y fundamentalmente de los cordones que hay de pequeños productores alrededor del capital federal. ¿Qué porcentaje tenés idea de las frutas y las hortalizas que entran al mercado de cava, provienen efectivamente de estos pequeños productores, y cuáles son los desafíos más grandes que tienen al momento de poder reclamar una cuota de ganancia que les permita subsistir dignamente? Mirá, en realidad, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una de los gremios, de las agrupaciones, movimientos que hoy en día están promoviendo y trabajando fuerte en lo que es la producción agroecológica, habla, no solo en Buenos Aires, pero ellos hablan que la agricultura familiar produce el 60% de los alimentos que se consumen en el país. O sea, el 60%, un número grande. Casualmente, no hace mucho, dos meses, más o menos, Nahuel Levashi, que es coordinador general de OTT, fue nombrado presidente ahí del mercado central, así que están empezando de alguna manera a tener un mayor reconocimiento y mayor posibilidad de gestionar también políticas públicas para favorecer este tipo de producción y sobre todo la distribución. El mayor problema viene de ese lado, viene de la distribución, ¿no? La producción a veces, si bien es cierto que la transición a la agroecología, a la producción de manera un poco más respetable de la naturaleza y los procesos de los alimentos, lleva un tiempo, pero más o menos está resuelto y está comprobado que los canales de distribución muchas veces son los mayores desafíos que tienen este tipo de organizaciones, no encontrar la llegada al consumidor de una manera un poco más accesible para el consumidor y que no tenga tanto, no esté mediada por el distribuidor, porque normalmente la agricultura familiar produce y viene un gran distribuidor, le compra los cajones a dos pesos y los vende a cien, digamos. Entonces, la mayor dificultad está en esa intermediación. En lo que la economía popular, uno de los lemas es del productor al consumidor, es decir, de alguna manera, esa intermediación anularla o generar otras condiciones en la distribución. Eso es mucho lo que se está haciendo en los grandes cordones urbanos, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, de la mano del consumo, la organización del consumo. Otro lema es el consumo político. Entonces, yo puedo elegir ir a comprar a un lado o elegir comprar y organizarme para comprar a otro lado. Se fue generando en los últimos años, ya tienen tiempo, pero en los últimos años sobre todo por lo bastante más fuerte, es la organización de círculos, nodos de consumo, de comercialización y consumo, que lo que hace es que el consumidor se organiza y encarga de 200 bolsones para 200 consumidores organizados. Claro. Entonces, empieza el consumidor a participar de esa lógica de comercialización, el consumidor como un actor importante en ese proceso de la economía popular y solidaria. Mauro, vos recién hacías también una palabra que me parece que es clave y es que el consumidor debe organizarse, digo, como para vencer esa primera barrera en el acceso que implica por ahí el tener que organizarse para consumir lo que te viene en el bolsón o para organizarte con otros para pedirlos. ¿Se pensó en algún momento en incluir, por ejemplo, a las verdulerías de barrio o armar ferias propias de estas cooperativas o no está pensado encararlo por ese lado, la distribución? Yo, a ver, no tengo del todo la certeza de cómo se está pensando, pero sí está... El economía que tengo, por ejemplo, vuelvo al caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra, ellos tienen almacenes, digamos. Tienen almacenes mayormente 4 o 5 en Buenos Aires, están abriendo en otras provincias, tienen un mercado mayorista en Avellaneda para precisamente poder abastecer de la zona que quieran comprar agroecológico. O sea, la construcción de mercados de cercanía es una apuesta. Todavía está lejos, digamos. Vos salís, sobre todo acá en Buenos Aires, salís a la calle y encontrás 5 o 6 verdulerías y la verdad que deben ser todos productos que son agroecología, digamos. Pero cada vez hay más opciones. En Buenos Aires cada vez hay más almacenes que tal vez no venden 100% de su producción del campo de la economía popular, pero sí están empezando a incorporar este tipo de productos. Y hay algunos otros proyectos que hacen mapeo en este tipo de experiencias que está bueno también consultarlos. Mauro, muchas gracias por la comunicación, por poder contarnos esta opción, que la gente tenga también la posibilidad de poder tener estos videos. Se los recomendamos. Entre la UIT y comunicación.com.ar lo van a encontrar la H. La clave acá es la H. La H de la Martia, la H de UIT. Y seguramente no será el último proyecto que nos cruce, Mauro. Un abrazo enorme. Gracias, Julián. Gracias, Juan Manuel y Federico. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.